No, 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 no Ni una mentira pagana de tu amor Una condensión de tus besos He llorado tu engaño, tu traición Llorarás noche y día por mi amor He llorado tu engaño, tu traición Llorarás noche y día por mi amor Nunca más nadie te amará como yo Después de mi quédate con cualquiera Nunca más nadie te amará como yo Después de mi quédate con cualquiera Son Oh, bravo! Oh, bravo!